¡Gol! 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 El Navarro, al que ya se le ganó en la primera vuelta, ya sabemos lo que es vencerle también en los Carmel, en la temporada pasada se ganaba por tres goles a cero. Los de Lucas Alcaraz van a recibir a un equipo que va creciendo, que ha ganado varios partidos en los últimos cuatro que ha jugado. Y calentamos motores porque empieza la segunda vuelta. Granada Club de Fútbol Atlético Sasuna. Hablamos de Osasuna. Hablamos de un equipo que ha conseguido resarcirse a lo largo de la temporada, que empezó con mal pie, pero que ha conseguido encarrilar varios puntos a lo largo de las jornadas. Ocho puntos de los últimos doce, con un duelo ante el Real Madrid incluido. Cuatro partidos sin perder en Liga. Ojito, amigo Cayeti, porque este equipo llega en estado de gracia. Uno Sasuna que mañana se medirá al Granada y que viene especialmente motivado. Así que cuidadito con el equipo rojillo, cuidadito con el equipo de Pamplona, porque es un equipo peligroso. Es un equipo motivado, que tiene mucho que decir. Pues sabes que te digo, Albarracín, que no tengo ningún tipo de miedo, porque ¿quién pone la magia? ¿Quién es el ocus pocus del Granada? Es Yassim Braimi, el argelino, que ha estado renqueante durante toda la semana. Hoy en el entrenamiento previo al partido, se ha probado y está en condiciones para jugar. Es uno de los mejores jugadores de esta temporada del equipo. Pone la magia y en cualquier momento te la hace y te mete un golazo como el que estamos viendo, aunque sea de penalti. Si no lo da, prueba superada para Yassim Braimi, que estará ante los Asuna. Pone la magia y en cualquier momento te la hace y te mete un golazo como el que estamos viendo, aunque sea de penalti. Pensaba que me había librado del amigo Viñuela, pero entre la canción de rap del titular de Yassim Braimi, que es muy bonita, pero peculiar, y entre que ahora me habla del rumrum y me habla de, no sé, de ese tipo de apelativos y nombres tan peculiares que usa Viñuela... No se va, siempre está presente, aunque es en espíritu. Hoy pensaba que me había librado de él, pero no, aquí tengo a mi lado a Fran Viñuela reencarnado en Antonio Callejón. Bueno, el caso, canción de Yassim Braimi incluida, todo predispuesto para el partido del Granada ante Osasuna, pero ojito porque no es el único equipo del Granada que juega este fin de semana y al que le toca sumar puntos. También lo hará el Granada Club de Fútbol B, nuestro filial que milita en el grupo 4 de la segunda división B, que juega ante el Arroyo el domingo a las 12 de la mañana. Y hoy he hablado, precisamente, contigo, amigo Cayeti, porque se escucha, además, el míster José Aguado, el técnico del filial, que ha contado mucho sobre este equipo y sobre la actualidad de su equipo, del filial. Sí, cerramos momentáneamente la información del primer equipo, abrimos nuestro planeta Granada, porque hay más equipos, hay cantera, hay femenino, y este fin de semana van a viajar tanto Granada B como Granada Femenino, ya lo ha dicho Alba Racín, el Granada B, que después de dos derrotas complicadas ante equipos muy difíciles, pues viaja mañana hasta Extremadura para jugar el domingo ante el Club Polideportivo Arroyo, un equipo que está ahora mismo luchando por salvarse. Hemos estado hablando con José Aguado, con el míster del equipo, y nos ha contado esto.